¿Qué hiciste? Primera vez que te conocí en la plaza de tu juventud Primera vez que me enamoré en la dieta de tu juventud Primera vez que te conocí en la plaza de tu juventud Primera vez que me enamoré en la dieta de tu juventud Música Primera vez que te conocí en la plaza de tu juventud Ahora que ya estamos juntitos quiero pedirte matrimonión Nos juramos amarnos siempre hasta que la muerte lo siempre Ahora que ya estamos juntitos quiero pedirte matrimonión Nos juramos amarnos siempre hasta que la muerte lo siempre Música 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 Primera vez que te conocí en la plaza de tu juventud Primera vez que me enamoré en la dieta de tu juventud Primera vez que te conocí en la plaza de tu juventud Primera vez que me enamoré en la dieta de tu juventud Primera vez que te conocí en la plaza de tu juventud Música Oye chiquita cariño están, los dos sentidos nos partimos Todas las calles de tu juventud Me llevaste de la plaza Oye chiquita cariño están, los dos sentidos nos partimos Todas las calles de tu juventud Me llevaste de la plaza Música 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 Música